En Madrid este sábado ha muerto un hombre de 52 años tras ser apuñalado con un arma blanca. Ha ocurrido en el distrito de Vallecas. Los primeros en llegar al lugar han sido agentes de la Policía Municipal y Nacional que encontraron al varón en parada cardiorrespiratoria y presentaba una herida en el pulmón izquierdo. Los agentes han taponado la herida e iniciado las maniobras de reanimación pulmonar hasta la llegada de los servicios médicos que han intentado reanimar al hombre durante más de 30 minutos. Desgraciadamente no han podido hacer nada por su vida. Un psicólogo ha tenido que atender a los familiares de este individuo. Se desconocen los motivos de este apuñalamiento y si la víctima conocía al autor o autores de este asesinato que ya se está investigando. Este tipo de sucesos están siendo muy frecuentes en Madrid en los últimos meses, sobre todo los fines de semana. La mayoría de estos casos están relacionados con peleas y detrás de muchas de estas reyertas están bandas latinas que utilizan navajas o cuchillos para acabar con sus víctimas. Según datos del Ministerio del Interior, solo en los tres últimos meses del año pasado se produjeron en la ciudad de Madrid 27 homicidios o asesinatos. Una cifra significativamente superior al mismo periodo del 2021 cuando fueron asesinadas 18 personas.